El líder Comunica el inicio del giro a destra prendiendo la espalda a destra Mientras el seguidor hace un noto atrás, el líder libera la gamba a destra y se mueve en el seguidor El líder hace un pivot sobre todos y dos pies provocando el movimiento circulario del seguidor Para terminar el movimiento del líder hace una apertura descargando todo el peso en la gamba a destra Así hace que termine el giro del seguidor La velocidad del giro depende de la energía que do a la mia espalda destra Repeto, espalda y no brazo Seguí a tu lado que sentí cuando te di mi corazón En el viejo país recuerdo El movimiento inicia a través de una apertura Prima de iniciar el giro, el líder debe estar con el peso en la gamba a destra Y sentir cuando el seguidor tiene su peso en la gamba a destra Para iniciar el giro, el líder lleva el seguidor a un 8 atrás El líder empieza al inicio del giro apriendo la espalda a destra Contemporaneamente, el brazo destro avolce y no despinge la esquina del follower Con la gamba destra libera, el líder fa un piccolo planeo Mentre con la sinistra, fa el pibón A la fin, el líder fa una apertura y scariga el peso en la gamba sinistra Fermando così el movimiento del follower que va in 8 atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!